Voy a cantar un corrido Recordando a un comisario de nombre Arcadio Barraza Era un sábado de gloria recuerdo cuando salió de la chilla Su corazón le avisaba que comida no volvía Francisco su hijo le dijo muy triste donde te llevo a curar Culiacano el comedero pa' que te pueda salvar Arcadio le contestaba muy lento Yo ya me estoy acabando Llévame pa' la calera mi madre me esta esperando Su madre se consolaba y decía devisando aquellos cerros Ahí te lo encargo Diosito te hacía falta allá en el cielo En el panteón de la Ilama se sabe que allí su cuerpo descansa El homenaje se lo hizo su primo Miguel Barraza Diecisiete hijos quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos nunca volverán a verlo Sus familiares y amigos nunca volverán a verlo Gracias.